Muchas gracias Pedro y buenas tardes a todos, les agradezco que nos acompañen esta tarde, para mi es un placer estar aquí con ustedes y les pido una disculpa por mi novatez, pero realmente este tipo de conferencias para mi es una novedad, por lo cual les pido ahí paciencia si me equivoco en los botones o algo así, ustedes saben que esto de la computadora tiene siempre sus sorpresas, pero bueno, la charla que yo quiero dar el día de hoy es respecto a estos retos que tienen las empresas que están comenzando un proyecto en el cual quieren vender su software, esto creo que podría ser un tema de interés, sobre todo bueno para aquellas personas que están saliendo de la escuela o las personas que incluyen o tienen alguna pequeña empresa de desarrollo, porque tienen mucho, vamos a decir que hay muchos detalles que cuando uno empieza en estos menesteres de la tecnología de información, se nos complica porque tenemos generalmente algunos conceptos, pero luego se nos escapa, esta charla es tratar de ayudar a este entorno. No sé si me escuchan bien por ahí, veo que no se escuchan bien. Se está cortando un poquito el audio David, no sé si sea un tema de tu, o sea de pronto se corta, empiezas a hablar y de pronto un par de segundos se va el audio, no sé si por ahí hay alguna otra aplicación que esté estorbando tal vez el audio en tu máquina, porque si, si se, de pronto empiezas a hablar y se corta un par de segundos, no muy seguido, pero si se llega a dar. Caray, este, no, bueno, que yo sepa nada más está la aplicación de la conferencia, pero... Bueno, pues vamos a continuar, a lo mejor nada más fue un pequeño hipo. Ojalá que, ojalá que eso sea. Bueno, nuevamente, pues como les decía, la intención nuestra es esta tarde, pues platicarles un poco acerca de algunos consejos y algunos conceptos para poder mejorar estas, estas empresas que se dedican al desarrollo de software. Primeramente, bueno, quisiera yo rápidamente presentar qué es lo que hago, este, en dónde estamos, en dónde estoy trabajando. La empresa que yo estoy trabajando se llama 4J Development Tools, tenemos más de 24 años en el mercado y tenemos básicamente una herramienta de desarrollo que básicamente está diseñada para el desarrollo de aplicaciones de negocio, de misión crítica, no sé si algunos de ustedes la conocen, para quienes no, pues es una empresa europea y tenemos... ...de negocio, una mano... Pero, bueno, esto es simplemente una pequeña introducción de qué es lo que hacemos, estamos prácticamente en todo el mundo y en todos los segmentos, algunos de nuestros clientes, son clientes muy grandes en la industria y realmente tenemos una experiencia ya interesante de unos años en esto. Por ahí, a lo mejor, muchos nos relacionan con IBM, ya que IBM estaba distribuyendo nuestra tecnología durante, pues bueno, prácticamente ocho años tuvimos contratos con ellos, pero últimamente ya no mucho, pero eso es otra historia. Bueno, ahora sí, comenzando el tema de hoy, yo quisiera empezar por establecer algunos parámetros del mercado. Por ahí, ustedes que están empezando a desarrollar aplicaciones, pues habrán visto este desplazamiento de la tecnología. Todo está evolucionando, aquellas interfaces gráficas tipo Windows, hoy día se han vuelto interfaces de tipo táctil con estas pantallas de los iPads, de los smartphones y de las tabletas Android y todas estas. Entonces, por otro lado, en los data center empezamos a ver su desplazamiento hacia la nube, en fin, las interfaces de las PCs ahora los vemos a través de browsers o dispositivos ya más evolucionados, como plumas, que actúan de una manera ligeramente diferente. Entonces, por ahí, bueno, estamos viendo todo este desplazamiento de la tecnología y que lo que es importante es entender que lo que antes se desarrollaba para resolver un problema específicamente en la empresa, hoy día el enfoque principal es desarrollar esa aplicación, pero con un enfoque hacia el cliente. O sea, hoy el consumidor es el que manda, incluso más aún que muchas veces la misma empresa. Por otro lado, bueno, todos ustedes saben que la tendencia hoy en día es esta cuestión de propios dispositivos, lo cual está haciendo que cambien los paradigmas, bueno, no me gusta mucho esa palabra, pero que cambien la forma en la que vemos la tecnología y la entendemos. Aquí me gustaría hacer hincapié en que esto del bring your own device no lo empezaron ni siquiera los tecnólogos, o sea, esto es una cuestión que viene del mercado hacia la tecnología, pero es un hecho, ya hay una aceptación y que por ello tenemos que entender la manera en la cual tenemos que desarrollar estas aplicaciones pensando en esta nueva tendencia. Por ahí yo escuché a Gartner en una conferencia que decía que en dos años iban a desaparecer las PCs de nuestras empresas. Yo pienso que en Latinoamérica esto, pues bueno, se llevará mucho más tiempo, por lo menos tres años. A lo mejor se lleva más, pero a lo que voy es que realmente la cuestión es que sí hay una tendencia a sustituir los medios tradicionales de trabajo, sobre todo para los usuarios, hacia dispositivos tipo tablet o móviles. Bueno, ¿por qué existe esta tendencia en la industria? Pues principalmente a las empresas les da esta tendencia porque les permite reducir gastos. Esta manera de que la gente lleve sus propios dispositivos hacen que de alguna manera todos estemos conectados todo el tiempo con las aplicaciones de la empresa. Eso tiene pros y tiene contras, los cuales no voy a tratar de analizar en este momento, pero claro que serían cuestiones que tendríamos que tomar en cuenta porque pues hay quien dice con esto me esclavizo y tengo que trabajar 24 horas al día y la realidad por ahí puede pasar. Entonces, bueno, pues no voy a entrar en la parte social, pero simplemente en la tecnología podemos pensar que estas soluciones que están en la nube nos van a permitir ofrecer otros servicios, otras funciones que la gente puede empezar a desarrollar desde que... ...el término aquel que se hablaba hace algunos años de la computación ubicua, pensando en esta posibilidad de tener la computadora de una manera etérea, o sea, está en todos lados, pero bueno, pues esto ya es una realidad el día de hoy con los dispositivos móviles. Esto tiene una gran apertura y realmente ha creado un cambio tecnológico importantísimo. Las empresas han visto la posibilidad de desarrollar nuevos sistemas y nuevas... ...es ofrecer nuevos servicios, como decía yo hace un momento, y está en una evolución este mercado, esta posibilidad de desarrollo. Sin embargo, hay buenas noticias, o sea, obviamente podemos ver que las intenciones y los planes de desarrollo de las empresas y de las personas, pues ahí se cargan mucho hacia los smartphones y los tablets, o sea, todos los dispositivos móviles. Sin embargo, la parte triste de esto es que, de acuerdo a unos estudios que se publicaron en Developing Mix, solo el 24% van a ser utilizados más de tres meses y menos del 5% de esas aplicaciones nuevas van a ser rentables. Esto es una preocupación por la cual me permití sugerir este tema para tratar el día de hoy, porque realmente sí hay mucha gente que está desarrollando aplicaciones, pero si no están teniendo cuidado con todos los elementos que hay que llevar en un desarrollo, pues podemos caer en este 76% de las empresas que van a desarrollar algo y que no va a fortificar, lo cual va a ser o que quiebren o que el producto acabe siendo no utilizado y por ende, pues, una pérdida de tiempo y de dinero. Entonces, esa es la parte, vamos a decir, preocupante de todo esto. Sin embargo, pues, creemos que existen algunos consejos que nos van a permitir entender un poquito más cómo se puede evitar esos problemas. Aquí, yo no me estoy permitiendo traer algo que se publicó ahí en la revista Entrepreneur, y donde me pareció muy interesante porque son algunos consejos así muy fáciles de entender, que empiezan con esta parte de diseño simple de la navegación. Muchas veces pensamos que si le ponemos muchos botoncitos y de colores, la aplicación va a estar más bonita y se va a vender mejor. Eso es cierto. Las estadísticas muestran que mientras más complicada es la aplicación, menos se utiliza. Entonces, aquí vamos al segundo punto, que es, hay que simplificar lo más que se pueda. Si las aplicaciones son simples de utilizar, de entender y de aprovechar, pues, entonces eso nos va a ayudar mucho. Ahí hay que quitar todos aquellos elementos que nosotros, inclusive en un momento dado, a lo mejor pensamos que eran muy importantes y que después nos dimos cuenta que realmente no se utilizaban. Entonces, por eso creemos que esta parte es muy importante. Hay que simplificar todo. El punto número tres me parece también fundamental. Hay que pensar en aplicaciones que tengan características que destaquen. Si nosotros llegamos con la genial idea de hacer una calculadora más, créanme que difícilmente vamos a tener éxito con nuestro producto. Aquí lo que tenemos que pensar es poder ofrecer algo que nadie más tenga. Y también tratar de que ese producto nuevo, pues, tenga utilidad para el mercado, pues, y que realmente sea muy fácil de utilizar. Que no requiera que esté yo atrás de las personas con manuales, con ayuda, porque esto nos va a encarecer nuestra operación. Otra cuestión que es importantísima es que hay que revisar hasta el más mínimo detalle. Aquí me permití colocar ese revisa, 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 porque uno de los grandes males que nosotros tenemos el día de hoy en las aplicaciones es que la gente tiende a desarrollarla, probarla en su cell o en su smartphone, en su PC y la lanza al mercado. Nada más que, ¿qué creen? O sea, en el de junto no funciona y en el, en otro, la versión nueva de lo que ustedes quieran, de iOS, de Android, de Mac, de Windows, este no funciona. Entonces, el tema es que eso es algo delicadísimo, porque nuestras aplicaciones tienen que estar garantizadas que funcione. Incluso me permitiría decirles que esto es uno de los principales males. Ustedes lo han vivido, seguramente. Ustedes bajan una aplicación, no hace lo que querían o manda un error o se empieza a alentar el teléfono y ustedes dicen, no, esto ya no. Y lo quitan. Esto nos indica que realmente tenemos que revisar exhaustivamente todos esos detalles para poder garantizar que nuestra aplicación por lo menos sobreviva, por lo menos sobreviva la prueba del tiempo. Y estoy hablando de tres meses cuando mucho. Si ustedes piensan cómo han instalado sus apps hoy día en sus dispositivos móviles, van a ver que en tres meses es muchísimo. O sea, la verdad es que uno prueba las aplicaciones y si no funciona, al siguiente o a los dos días ya van a ahorrar. Esto es algo que es muy importante porque si no lo tomamos en cuenta, pues entonces lo que va a pasar es que nuestra aplicación nunca va a despegar. Otra cosa que me ha parecido relevante es que muchas veces queremos hacer, no liberamos la aplicación porque le estamos agregando cosas que nos damos cuenta que le hacen falta. Decimos, bueno, si estoy desarrollando una aplicación, no sé, de ventas, y entonces digo, bueno, si le doy la estadística de venta del día y si le doy tal otra información y si voy viendo las regiones y si les voy dando un catálogo de productos, o sea, y le voy agregando, 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 lo que va a pasar es que no libero la aplicación nunca. Entonces, aquí la sugerencia es muy simple, o sea, hay que planear las siguientes versiones. O sea, qué es lo que voy a hacer en mi versión inicial y qué es lo que voy a liberar en las siguientes versiones. Entonces, esto va a hacer que la aplicación no solamente tenga algún presente, sino también la gente vaya percibiendo que tiene unas mejoras a futuro. Esto nos va a ayudar mucho para que la gente se mantenga como usuario de esta aplicación y la recomiende. Otra cosa que, pues, no hay que tener miedo es que se da uno cuenta que las aplicaciones siempre tienen ese cambio de último minuto. Y como se dice en Latinoamérica, si no fuera por el último minuto, nada se haría. Esto realmente es algo que pasa y que no tenemos que tener miedo de este tipo de cosas porque es totalmente esperado. Y, bueno, este último punto se me hace importante también porque no tenemos que desesperarnos, tenemos que tener paciencia. O sea, no hay que esperar el éxito y de alto. Es muy difícil pensar que vamos a hacer el siguiente Mark Zuckerberg y tener nuestra aplicación con, no sé, trillones de usuarios al día siguiente. Créanme, eso difícilmente va a pasar. Hay muchísima detencia, pero es una cuestión de paciencia. Nuestra aplicación, si realmente vale la pena y si está bien hecha y está bien planeada su promoción, créanme que va a tener muchas posibilidades de tener ese éxito que esperamos. Claro, no es un día para otro, como les digo. Bueno, estoy viendo por aquí sus chats y me parecen súper interesantes. Perdón que no los dé a todo el tiempo, pero se me va la idea, pero en efecto siempre es algo que nos ayuda a ver esta cuestión de los testes y todo eso. Entonces, si quieren ahorita profundizar un poquito más en eso. ¿Cuáles son los componentes que tiene normalmente uno de estos proyectos que queremos utilizar para hacer negocio? Queremos hacer, volvernos el siguiente millonario. Espero que no sea tipo Donald Trump, pero bueno, pensemos, tenemos la gran idea. Eso es lo que todo el mundo al principio dice, bueno, ya tengo esa gran idea con la cual voy a iniciar mi desarrollo. Ahora, mi pregunta es si tengo el equipo de desarrolladores para hacer la app y para dar el mantenimiento de la app. Esto es muy importante. Muchas veces, todas estas empresas, yo sé que sobre todo para ustedes que están empezando, van a decir, bueno, es que yo hago eso, yo hago el desarrollo. A mí se me ocurrió la idea, yo voy a hacer el desarrollo y yo voy a hacer todo. Perfecto, no hay problema. Nada más hay que considerar todos los elementos, porque algunos, pues a lo mejor se nos escapan y ahí es donde empezamos con problemas. Una cosa muy importante, por ejemplo, es definir si en este proyecto voy a tener socios, ahí les recomiendo mucho que tengan mucho cuidado, que si realmente se asesoren legalmente, porque si van a tener un socio, es muy fácil que se creen problemas. No cuando no hay dinero, pero cuando lo hay, seguro va a haber problemas si no están muy claras las reglas y la participación de cada uno de los socios. Asimismo, hay otro tipo de socios que son los famosos socios capitalistas. Hay unos que ponen el dinero y nos dicen, bueno, yo estoy esperando una rentabilidad de tal porcentaje, o yo quiero recuperar mi dinero con esta utilidad dentro de los siguientes cinco años. Entonces, todo eso también lo tienen que considerar a la hora de iniciar su proyecto, porque ese costo de ese dinero puede ser altísimo. He escuchado por ahí más de una historia donde dicen, bueno, no tengo dinero para poner una oficina, entonces hago socio al dueño del local donde voy a tener mi oficina. Y eso acaba siendo, sobre todo si no tiene éxito el proyecto, la renta más cara de su vida. O sea, eso puede ser carísimo. Entonces, ahí tienen que tener cuidado con esos elementos. Otros elementos que también me parecen pertinentes es toda la cuestión legal, los registros de la empresa, no sé, en el caso de México, las notarías, que son las instituciones que van a registrar eso ante la Secretaría de Economía, qué sé yo, y ante el SAT, o sea, todo lo que es la parte de pago de impuestos. En fin, esto para México, para Perú sería el SUNAT, para Colombia sería, no recuerdo, el INSS, no me acuerdo, pero tiene otro nombre. Para la cuestión de pago de impuestos hay que registrar la empresa para eso. Esto nos lleva a que vamos a tener que tener a alguien o por lo menos considerar que vamos a necesitar dedicarle un tiempo al área cortable y legal. Entonces, estas son cosas que realmente sí se tienen que tomar en cuenta. Como les digo, muchas veces la empresa le empieza a una persona y dice, yo hago todo. Bueno, perfecto, nada más con esos elementos. El otro elemento importantísimo, si no hay promoción, no hay ventas. Y si no hay ventas, no hay impresas, o sea, o bueno, solamente que sean turistas y no hagan por el amor a la humanidad. Eso es buenísimo, pero realmente si van pensando para hacer un negocio, pues bueno, van a tener que pensar en quién y cómo van a hacer la promoción. ¿Quién y cómo van a hacer las ventas? Esto de la promoción pasa por muchos elementos, ¿no? Desde diseños, por ejemplo, de los logotipos y cómo quiero que aparezca en las tiendas de aplicaciones. Estos iconitos que están viendo ustedes aquí en su pantalla del lado derecho en la presentación, pues son dibujitos que la gente hace para llamar la atención. Y realmente son detalles muy importantes. Más de una empresa, he visto que tiene ideas geniales y su logotipo es la cosa más espantosa del mundo. Y no se vende, pero ni por error. Y la verdad es un producto buenísimo. Pero, pues les falla un poco la parte de la promoción y se acabó. Las ventas, bueno, también eso es importante, tener una estructura que les permita hacer las ventas de una manera ágil. Puede ser un comercio electrónico, puede ser, dependiendo del tipo de producto, pues a lo mejor podrían ustedes pensar en un producto que sí tienen que ir a tocarlo puerta en puerta y venderlo. Pero no pasa nada, es buenísimo, además que sí lo tienen que tener en cuenta también para ver quién lo va a hacer. Hay otro elemento que es la parte del equipo, ¿no? O sea, tengo suficiente equipo, digo, a lo mejor tengo yo un PC y digo, bueno, con esta empiezo ya a trabajar. Nuevamente, no tienen por qué no ser así, pero sí tengo que tomar en cuenta que voy a necesitar, pues, de pronto una buena conexión a internet, voy a necesitar mi computadora, voy a necesitar mi software para desarrollo, voy a necesitar mis bases de datos, mi sistema operativo, y tener todo para poder iniciar esta cuestión. Y otra cosa que les recomiendo mucho es que ya sea open source o lo que ustedes elijan, pero tienen que estar legal, porque si empiezan a utilizar productos ilegales, a la hora que ustedes empiezan a venderlo, es muy factible que pudieran llegar a tener un problema, porque si les hacen una revisión, pues, al no tener la licencia, pueden tener, dependiendo del país, puede haber consecuencias nefastas. Ahí se cierra la empresa, simplemente. Por ahí veo que hay inquietud con respecto a que si es buena idea buscar socios, muchas veces no hay de otra. O sea, si ustedes no tienen el capital en ese momento, pues, es muy factible que tengan que buscar a alguien que les preste el dinero. Sin embargo, no lo digo que sea malo, es más, qué bueno que tengan a esa posibilidad. Simplemente tengan mucho cuidado a la hora de ver cuál va a ser el costo real de ese dinero. Porque, sobre todo, en algunos países, si ustedes piden un crédito, se puede conseguir un crédito bancario, hoy día con cierta facilidad se puede conseguir, pero los intereses que tiene eso, pueden matar el negocio. O sea, puede ser carísimo sostener la operación de una empresa. Por ahí, si ustedes ven, en países como Brasil, como Argentina, porque es muy común que también algunas personas tomen el dinero de la tarjeta de crédito, y los intereses que eso genera son de más del 78% anual. Quiere decir que prácticamente de una cantidad que ustedes tienen, no sé, mil dólares, bueno, me acaban pagando mil ochocientos dólares a fin de año. Esto también hay que tomarlo en cuenta porque puede ser carísimo. De ahí que es una de las posibilidades que se tiene buscar un socio capitalista y que no cobre ese tipo de intereses. Ahí se podría buscar una persona que fuera mucho más razonable para trabajar con él. Y bueno, por último, quisiera mencionar, bueno, que es la parte donde yo he estado más enfocado, que es la parte del software de desarrollo, y que es una elección importante. Aquí déjenme detenerme nada más para hacerles hincapié en un par de detalles. El software de desarrollo, si bien puede parecer una decisión trivial, no, pues lo voy a hacer en Java, lo voy a hacer en .NET, o lo voy a hacer en la tecnología que ustedes quieran, el problema es que si ustedes no hacen una buena selección, cuando, sobre todo si esto tiene éxito, vamos a pensar que escogieron una tecnología, no voy a mencionar nombres para que no se enojen conmigo los competidores, pero muchas veces escogen una tecnología que funciona muy bien para instalaciones pequeñas, para todos sus usuarios, circunstruarios, en fin, su aplicación funciona bien, pensando que fuera una aplicación que se tiene que compartir entre varias personas. Y, ¿qué es lo que pasa? Que de repente, no sé, su aplicación empieza a tener éxito, y cuando llegan a 30 usuarios, ven que el producto empieza a presentar problemas. Entonces, dicen, ah, bueno, pues nada más le agrego tal o cual cosa al código, y ya medio funciona para 30, pero cuando llega a 100, el sistema falla. El problema de esto es que cuando ustedes tienen que hacer esos cambios, se vuelve realmente muy complicado, puede volverse muy complicado porque las empresas están trabajando. Entonces, para ustedes actualizar ese software que ustedes les vendieron a esas personas, van a tener que hacerlo prácticamente en vivo. Déjenme darles un ejemplo que escuché de un diente, y me pareció increíble porque habla perfectamente del problema. Dice, es tan simple como cambiar el neumático de mi automóvil. Se dañó el neumático y lo tengo que cambiar, solo que no puedo parar y voy a 80 kilómetros por hora. Entonces, ese es el pequeño problema que tenemos que tomar en cuenta, porque esa elección puede ser que más tarde me resulte más caro que haber escogido otra tecnología que me pudiera apoyar desde un inicio con esos detalles. Bueno, aquí, ok. Bueno, muchas, lo que preguntan por aquí en el chat, sí, precisamente es de lo que estoy hablando. O sea, realmente hay muchas empresas que empezaron a desarrollar, utilizaron una tecnología, y ahora que quieren cambiar, por ejemplo, de aplicaciones de escritorio a móviles, de pronto se complica horrible. En muchas tecnologías hay que volver a escribir todo el código. Hay otras que no, pero hay que reescribir una parte, o hay que adaptarlas, y esto puede ser desde un trabajo trivial hasta un verdadero dolor que no pasa, porque a lo mejor hay que reescribir todo. Pero bueno, eso es precisamente parte de lo que yo quiero mencionarles. Entonces, aquí, una de las características que nosotros debemos de definir a la hora de seleccionar sobre desarrollo, es, primero, ¿cuál va a ser el mercado objetivo? O sea, esto que les acabo de mencionar, si quieren hacerlo nada más para Windows, si lo quieren hacer nada más para sistemas Unix, o Mainframes, o lo quieren hacer para dispositivos Android o iOS, dicen, bueno, ahí esto tiene que tomar esa decisión desde un inicio. Si quieren nada más trabajar de manera nativa, lo cual, pues a lo mejor les da ciertas ventajas, porque no se preocupen en ver cómo se ven 20 diferentes aparatos, si no más lo ven en el pan, o si lo quieren hacer multiplataforma. ¿Cuál es la implicación de eso? Bueno, pues el tamaño del mercado. O sea, si ustedes hacen un aplicativo multiplataforma, pues van a poder tener muchísimo más mercado que si lo hacen simplemente para una tecnología. Otra cuestión muy importante es la curva de aprendizaje. Ustedes tienen que, si no saben la herramienta, pues tienen que escoger una que no sea muy difícil de aprender. Hay unas en el mercado que son increíblemente buenas, pero increíblemente difíciles de aprender. Por ahí, bueno, seguramente ustedes son de los buenos programadores, pero no me dejarán mentir que si empiezan a desarrollar un proyecto con C++ y nunca han programado objetos, bueno, pues se les va a complicar de manera interesante. Así mismo, bueno, en otras tecnologías, en PHP o Donet o otras que hay en el mercado, van a tener también que aprender muchas cosas antes de poder liberar su producto. Entonces hay que buscar una cuya curva aprendizaje sea razonable. Por ahí hay algunas que son un poquito más complicadas que otras. Otra cosa que podría ser interesante es que averigüen el costo de los programadores en esa herramienta. Si ustedes escogen una herramienta que sea más difícil, seguramente les va a costar más dinero en la parte de contratar programadores. Entonces eso también es otro elemento. Otra cosa que no es fácil de medir, pero que pueden sondearlo en el mercado, es cuál es el tiempo promedio de desarrollo para hacer una acción que a lo mejor ustedes pueden pensar que es similar a la de ustedes. Si ustedes desarrollan un sistema de inventarios para una farmacia, averigüen los competidores más o menos qué tiempo se llevaron o qué tecnologías se utilizaron. Con eso les puede dar una idea de por dónde pueden andar sus costos de desarrollo. Lo que llaman los americanos el time to marketing, el time to market, perdón, no time to marketing, en donde van a saber cuánto tiempo pueden esperar para terminar esa aplicación. Asimismo, bueno, la escalabilidad. O sea, ya hablé de esto un poco, o sea, dicen que muchas veces en Latinoamérica nos pasa algo muy curioso, como la hemos pasado complicada en muchos países y las crisis y los problemas que hemos atravesado, en general, hablando con las personas de diferentes países, me dicen que es que los latinoamericanos siempre nos preparamos para el fracaso. O sea, ah, bueno, ¿cómo me protejo para que esto no pase? ¿Cómo me protejo para que esto no me suceda a mí? ¿Cómo hago para que no se me acabe la plata, que no se me acabe el dinero? Pero nunca o muy rara vez nos preparamos para cuando se tiene éxito. Y eso es la escalabilidad. O sea, ¿qué pasa si de pronto mi aplicación empieza a tener tal éxito que de repente se me va a saturar? Ahí me acuerdo de un ejemplo que sucedió en México hace ya algunos años, hace varios años. Hay una empresa que se llama La Sección Amarilla, que tradicionalmente eran los libros telefónicos, las agendas telefónicas, y ellos lanzaron una de las primeras aplicaciones en Internet y todo era felicidad hasta que lo lanzaron y ese día entraron casi 3 millones de personas a utilizar la aplicación y el servidor se cayó de manera estrepitosa. Tardaron como dos meses en lanzar la aplicación nuevamente y ya cuando la lanzaron ya había otras empresas ofreciendo lo mismo porque incluso en ese tiempo Google ni siquiera estaba, hablábamos de Yahoo, hablábamos de otras cosas hace varios años. Entonces, pues la verdad, esto habla del problema que les estoy diciendo. O sea, si esa empresa se hubiera preparado para lo que pasó, pues realmente no hubieran tenido, tendrían una presencia de mercado muchísimo más fuerte de la que tienen hoy día. Ellos prácticamente en esa, en ese falso arranque perdieron todo el mercado. ¿Por qué? Porque entraron otros proveedores que le podían ofrecer algo mucho mejor que lo que ellos estaban ofreciendo y que no tenían el problema que ellos tuvieran. Entonces, este, bueno, vamos a seguir, bueno, la escalabilidad. Ahí tenemos que estimar cuál va a ser el nivel de usuarios o de personas que van a comprar nuestra aplicación y tenemos obviamente que tener la infraestructura para soportar a estas personas en lo que, las necesidades que tengan. porque por ahí ustedes dicen, bueno, pues es que mi aplicación funciona para uno o para diez mil. Sí, pero, a ver, cuidado, porque a lo mejor para darle soporte a diez mil usuarios ya no voy a poder hacerlo yo solo. A lo mejor voy a necesitar, pues ya que por lo menos tener un par de personas contestando los chats o los mails o las redes sociales o el medio que ustedes utilicen para poder darle esa atención a ese número de usuarios. Entonces, eso hay que preverlo hasta donde se pueda. La cuestión de seguridad no es un tema menor. Hay tecnologías que son mejores que otras en el tema de seguridad. No voy a profundizar mucho porque ahí nos podemos llevar días hablando de este tema, pero simplemente decir que, bueno, se tiene que tomar muy en cuenta esa cuestión. Y luego, bueno, robustez y maduridad. ¿A qué nos referimos con esto? Es la cuestión de esa herramienta que nosotros vamos a utilizar, ¿quién más la está usando y en qué tipo de aplicaciones? ¿Qué tanto se puede confiar en ella porque la ha usado o qué tantas referencias se puede tener? Y la otra la otra mención que es importante es ¿cuál es su madurez? O sea, ¿cuánto tiempo tiene en el mercado? ¿Por qué? ¿Por qué preguntar eso? Porque yo les puedo hablar ahorita, no sé, de 20 o 30 plataformas de desarrollo que hoy ya no existen. ¿Y por qué? Pues porque eran buenas ideas en su momento pero de pronto pues no, no pegaron y pues ya no existen más, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que en esencia yo les quería platicar porque estos son los elementos que nosotros consideramos que son los más importantes. por aquí yo quisiera tomar unos minutitos ya nada más porque creo que estamos sobre el tiempo límite Pedro, tú por ahí me avisas pero porque tenía que dejar un tiempo para preguntas y respuestas pero pues si me permiten platicarles un poco lo que nosotros hacemos nosotros tenemos una herramienta en la empresa que precisamente fue diseñada para resolver este tipo de situaciones tenemos una aplicación que como les dije es una plataforma que está pensada para software empresarial de misión crítica aquí me voy muy rápido para este no aburrirlos pero bueno pues es una aplicación que es una plataforma que cuando yo escribo una aplicación no tengo que definir ni siquiera hacia donde va a ir la salida o sea nosotros simplemente escribimos nuestra aplicación y a la hora de ejecutarla la podemos ejecutar desde cualquier ambiente ya sea Windows Linux Mac este iOS Android HTML 5 etc y todo esto se hace con el mismo código entonces no tengo que tener dos equipos de desarrollo por aquí simplemente quiero mostrarles un poquito lo que nosotros hacemos en donde por un lado como les decía toda nuestra aplicación va a estar corriendo dentro de los Application Services que puede tener uno o muchos vamos a tener podemos tener database servers de diferentes tipos desde los muy grandes hasta los que no son tan grandes inclusive algunos como los de los celulares SQL Lite en el mundo de B y todas estas que son más nuevos pero también ya las tenemos soportadas y donde como les decía una vez que escribimos una aplicación la vamos a poder correr contra cualquiera de estas tecnologías eso que nos representa nos representa la posibilidad de escoger lo que nosotros queramos tenemos por el otro lado pues que podemos accesar esa aplicación desde cualquier dispositivo tal como les mencionaba desde puede ser un celular una tablet puede ser una PC puede ser una Mac puede ser una Terminal Unix o lo que sea entonces eso es en si este lo que nosotros tenemos para ofrecerles por aquí veo una pregunta que si una app móvil puede competir con una aplicación de escritor si aunque tenemos que tener cuidado pero si en realidad la tendencia es a ir a llevar las aplicaciones de dispositivos de escritor a los móviles voy a poner un ejemplo que son los bancos o sea hace algunos años las aplicaciones de bancos se desarrollaban para que desde mi PC Windows o Mac yo pudiera entrar y hacer algunas transacciones bancarias hoy día la mayoría de los bancos en Latinoamérica por lo menos ya tienen aplicaciones móviles para poder hacer lo mismo que antes yo tenía que hacer desde una PC o una Mac entonces esto habla de ese cambio que hemos estado mencionando entonces realmente sí es una es una tendencia que tenemos que tomar en cuenta porque sí nos estamos yendo hacia ese tipo de tecnologías bueno aquí simplemente voy a pasar esta parte bueno lo que tiene nuestra plataforma es un estudio para generar este todas las aplicaciones que tiene un diseñador de formas tiene el editor tiene el administrador de proyectos en fin tiene todo lo que tiene la mayoría este y la diferencia es que una vez que escribo el código como les decía puede ejecutar en Windows en Mac en cualquiera de los dispositivos móviles y en todos va a tener el mismo desempeño este a lo mejor se ve ligerísimamente diferente pero eso porque los fonds y algunas cosas de los dispositivos pueden variar pero la aplicación va a funcionar va a funcionar correctamente y volviendo al tema que nos incumbe el día de hoy les decía yo las aplicaciones que generalmente nosotros vendemos sobre todo aquellas aplicaciones que tienen que ver con dinero como estas de los bancos los seguros sistemas de ventas inventarios tiendas electrónicas todo esto más que el detallito del color o de la letra muchas veces sobre todo las de dinero pues tienen que ver con la precisión y el funcionamiento de la aplicación y si se ve ligerísimamente diferente en el en el iPhone que en el Android este Note 7 no es explota en el cualquiera en el S7 pues bueno pues ahí ustedes van a poder utilizar la misma aplicación una cosa que es importante es poder integrar elementos de otras tecnologías como este componente web para poder hacer uso por ejemplo de esta cuestión de las firmas digitales a través de los celulares y esto mandarlo a los a los repositorios centrales de la aplicación eso es parte de esto aquí no voy a detener mucho simplemente mencionar es que lo que nosotros hemos estado haciendo desde hace mucho son productos para desarrollar aplicaciones desde pequeñitas hasta las más grandes por ejemplo aquí puse un ejemplo que era lo de Cerex es una empresa en Colombia que tiene un ERP completo escrito en nuestra tecnología y que lo menciono porque es un sistema que tiene alrededor de 7 millones de líneas de código y pues bueno es un ERP que compite con los ERPs más grandes del mercado y que es muy exitoso así como es nosotros ejemplos ya para concluir y no aburrirles más yo quisiera terminar diciéndoles que el desarrollo de aplicaciones desde luego que ofrece una oportunidad extraordinaria hoy día podemos no solamente ganar dinero porque muchas veces una aplicación nos puede también servir para proyectarnos proyectar la imagen proyectar un posicionamiento de mi empresa o de mi persona dentro del mercado entonces esa oportunidad la tenemos con el desarrollo no hay que dejar de hacerlo háganlo este la venta de aplicaciones es un negocio serio eso sí y se requiere que realmente si se tengan los elementos para poderlo llevar a cabo de manera seria este o sea la idea original de verdad que por muy buena que sea difícilmente vamos a tener una empresa por ahí hay un libro que habla de la regla de las 10.000 horas no sé si lo conozcan disculpe que no se los puse pero en la página se lo voy a poner habla de que cualquier persona que le dedique 10.000 horas a cualquier actividad se vuelve un experto este y eso lo menciona con personas como Lionel Messi como Steve Jobs o sea y todos resulta que por alguna razón le pudieron dedicar 10.000 horas o más a sus proyectos y entonces despegaron este claro aquí a lo mejor van a tener que empezar con menos horas pero de todas maneras pues hay que el objetivo es eso hay que tener paciencia la posibilidad de que su aplicación sea el próximo Facebook es si bien es la tienda o sea esto es como comprar el boleto de lotería el billete de lotería entonces si claro está vigente nosotros publicamos una aplicación y a lo mejor cobramos 10 dólares por ella y a lo mejor al día siguiente tenemos 100 millones de dólares en la bolsa ojalá que ustedes sea ese caso pero realmente lo veo muy difícil sin embargo aún así si lo pensamos en términos más terrenales se tiene una gran oportunidad de hacer negocio y tener éxito no hay una receta universal pero se sabe y esto es bien importante mantenerlo que las empresas y las personas que tienen más posibilidad de mantener el ritmo de cambio son las que van a tener más éxito las que van a poder mantenerse en el mercado entonces esto es otra otra cuestión muy importante y algo que por ahí también ya mencionaron por eso les deseo que lo iba a responder más adelante respecto a las personas que que preguntaban por ahí que si valía la pena contratar sí yo pienso que sí que deben de contratar empresas que los asesoren para aquellas funciones en las cuales no dominan si ustedes son muy buenos programadores a lo mejor no son muy buenos para hacer la promoción o no son muy buenos diseñadores gráficos por ahí yo inclusive he tenido discusiones con con algunas personas algunos desarrolladores me dicen no es que se ve hermosísima mi pantalla verde con letras rosas y un marco azul digo no pues mira se ve que tienes el síndrome de Van Gogh pero créeme que no este que esto no se va a vender jamás o sea porque ni siquiera se ve no se ve no se entiende la letra no contrasta no se ve entonces realmente si se pueden asesorar en las cosas que no dominan o las cuestiones legales que mencionábamos las cuestiones contables vale mucho la pena hacerlo y bueno desde luego el consejo más importante que les puedo dar es esto es una pasión esto es un si a uno le le gusta esto hay que realmente dedicar porque es algo que va a requerir el tiempo y el cuidado y se necesita esa pasión con el proyecto con su empresa con su con sus ideas y desde luego pues algo que les recomiendo es que se diviertan en el proceso no se ajusten más bien diviértanse con todo el proceso y aprendan aprendan de todo por el momento pues no me queda otra cosa y creo que ya me acabé sin querer el tiempo de preguntas pero pues si quiero rápidamente este hacer algunas preguntas Pedro no sé si tú me indiques aquí cómo funciona hola David aquí ando pues mira la verdad es que la mayoría de las preguntas las has este las has atendido algunas que tenían como específicos sobre ahí anda conectado este Norberto que ya ahí se puso en contacto con unas personas que tenían dudas específicas sobre 4Js tal vez nada más había una de Ignacio Ramírez preguntando si 4Js tenía soporte para terminales robustas este tipo las que se usan en bodega o inventario o sea Windows CE y Windows Mobile sí 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 tenemos este ese ese tipo de soporte de hecho bueno lo que es 4Js ofrece soporte desde terminales carácter este hasta iOS y Android este pasando por toda la gama entonces es una de las de las ventajas que tenemos hoy día este no sé si si alguna otra duda específica pues específica ya nos están preguntando precios y qué tanto cuesta para desarrolladores eso eso bueno aquí muy rápido les diría que para desarrolladores el costo es cero o sea para desarrollar no les cuesta nada simplemente a los las personas que están hoy día acompañándonos nosotros les ofreceríamos la herramienta para desarrollo de manera gratuita que es lo que pretendemos nosotros que cuando ustedes hagan dinero que quieran vender la aplicación ahí si nosotros participemos de alguna manera ya sea a través de un pago de royalties o este o algún paquete que nosotros podamos llegar a acordar dependiendo de la aplicación ahí yo les pediría que si quieren contactarnos perdón no puse aquí mi correo pero es d de dedo es el de samuel arroba 4js punto com o el de Norberto Burgos que creo que lo vi conectado por aquí es n de nada b de bueno arroba el número 4js punto com cualquiera de nosotros les vamos a responder este tipo de preguntas específicas y que nos daría mucho gusto que que nos que utilicen nuestra tecnología o que utilicen cualquiera que hagan desarrollo y que hagan dinero gracias buenas tardes gracias